1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1. Hey amigos, FBombaFitzGerald aquí jugando un poco de médico en frontera. Recientemente he estado jugando mucho médico por dos razones. Uno es que mis amigos son muy buenos y no muero tanto como cuando juego con extranjeros. La otra razón es que Médico, francamente, es el clase más poderoso en todo el juego. ¿Qué está pasando aquí? Oh, ¿qué es? Estuve enganchado ahí, pero parece que pude quitarme de allá. ¡Qué extraño! ¡Oh, wow! ¡Mira esto! ¡Mira qué me está pasando con este tren! ¡Wow! Es increíble que he jugado para más de una década y es la primera vez que he visto una cosa así. ¡Qué extraño las cosas que pasan en el Source Engine! Pero bueno, ahora ya estoy cargado para crits, así que si puedo... ¡Oh, Jope! ¡Otra vez me he enganchado! Bueno, no voy a tocar ese tren porque no quiero morir a causa de que me engancho ahí. Y parece que le hemos empujado hasta su propio spawn. A ver si puedo lograr un par de matanzas acá. All right, no está mal. Dejé morir a mi Demoman, pero por lo menos llegué a 5. Como siempre, mi meta es llegar a 20 si puedo. Y creo que con este equipo... ¡Ay, mis flechas son malísimos! Te juro que cuando no estoy grabando para un vídeo, puedo apuntar mejor con mis flechas. Pero cada vez que estoy haciendo un vídeo, no sé si están moviendo extrañamente o no puedo apuntar, pero mi apuntamiento es vergonzoso con mis flechas. De lo que he visto del otro equipo, mi plan es jugar muy conservativo, porque de momento no he visto un buen francotirador en su equipo ni una buena espía tampoco. Así que no creo que nadie me puede... ¡Oh, tengo que tener un poco de cuidado aquí! Pero esas dos clases son mis amenazas más grandes. Y si no tienen un buen espía ni un buen francotirador, creo que puedo quedar aquí atrás aumentando mi Kritskrieg hasta que puedo entrar con un Heavy. Eso sonó como una espía. Tengo que tener cuidado aquí. A ver si hay una espía. ¡Ah, sí! ¡Ah, no sé si es él! Pero veo el Zapper. ¡Oh, wow! ¡Gracias, Demoman! ¡Me salvaste ahí! Estaba mirando en el lado opuesto y fácilmente podía haber acabado mi racha allá, con solamente 7 creo, porque cuando mató la espía eso fue 8. Así que gracias para salvar mi racha allá, Demoman. Ok, ahora estoy cargado otra vez y tengo un soldado y el Demoman. Ok, estoy a 10. No me gusta esta esquina tampoco. Ok, si puedo sacarme de acá. ¡Oh! ¡Y la flecha! ¡Ey! Por fin logré una flecha buena. Ok, y todavía no he visto esa espía otra vez. Así... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está la espía! Alright, Scout. ¡Ah, alright! Está bien. No logré la asistencia, pero no morí. ¡Uy! Ingeniero. Ok, no me gusta esta esquina. Si puedo sacarme de acá... ¡Ah! ¡Ok, ya! ¡Eso es todo lo que tenía que ver! Todavía tenemos 5 minutos y ya tengo 13 asistencias, así que voy a mirar mis ojos. ¡Ey! ¡No está mal! Eso es el efecto singularidad para mi Critscree. Alright, parece que hay una espía que... Alright, tengo que tener cuidado aquí. Pyro, si quieres extinguirme... Alright, no pasa nada. Tenemos dos médicos aquí. Casi estoy encargado. Ahí está. Pero no veo a mis amigos, así que voy a esperar con este francotirador. Porque sé que está usando su micrófono para comunicar. ¡Oh! Y me ha dado dos asistencias también. Gracias, amigo. Y ahí vienen el Demoman y el Soldado. Ok, ya que tengo Crits... Creo que voy a bajar aquí. Oí una espía. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Está ahí! Ok, mala suerte, pero todavía tengo un poco de Crits. Bueno, no un fracaso total porque todavía logré 3 asistencias. Pero no tan bueno como esperaba tampoco. Lo importante es que yo sobreviví y mi racha también. Y todavía tenemos 4 minutos. Y mira, ya tengo como 30% de mi Critscree cargado. Y tengo que seguir chequeando mi espalda aquí porque sé que el otro equipo tiene una espía. Y este francotirador solamente puede mirar a su frente y no a sus lados. Tengo casi 4 minutos para lograr dos asistencias. No sé qué vio, pero si tenemos que huir, huimos. Casi tengo Uber. ¡Espía, espía! ¡Tras ti, Demoman! ¡Tras ti, espía! Seguro que es espía. Mira cómo está corriendo. ¡Oh! Mi flecha no lo encontró. Creo que la hemos perdido. Regresamos, Demoman. ¡Hey! ¡Buen tiro, hombre! Y ahora tengo a Critscree también y me falta solamente una asistencia. All right, 3 minutos. Eso sí que podemos hacer. Y ahora tengo confianza que no hay una espía atrás de nosotros y no tengo que seguir chequeando mi espalda cada 2 segundos. Vale, Demoman. ¿Entramos por arriba aquí? ¿De cuándo? Vale, entramos. Creo que eso fue un Scorch Shot, pero no veo el Pyro. Si podemos llegar a su entrada. ¡Ok! ¡Yes! ¡Ahí está! ¡Gracias! All right, tenemos al Godlike. No sé a qué están disparando estos. Pero lo importante es que logramos al Godlike. ¿Qué? All right, bueno. Nos falta como... ¡Oh, no! ¡Oh! Sabes, no puedo quejar. 21 asistencias es bastante bueno. Y fácilmente podía haber morido cuando solamente tenía 7 y no vi ese espía. ¿Qué están haciendo estos? Vale, solamente tenemos que defender para un minuto más y creo que podemos. En un sentido me siento muy liberado porque ahora no tengo que preocuparme de mi racha ya que se ha acabado. Y puedo jugar más como un médico bueno, ayudando a todo el equipo para que todos sobrevivimos y no enfocando en asistencias y en sobreviviendo solamente para mi racha individual. Si puedo sobre sanar todo mi equipo y hacer como un Kritskrieg más, creo que vamos a ganar. Y tenemos otro médico que está usando también. Yeah, creo que vamos a ganar aquí. Y ahora tengo a Kritskrieg. De un médico de este lado, así que voy a quedar un poco atrás. Pero están usando vaccinadora. Ya no lograron empujar muy bien aquí. Y nuestro contraataque es demasiado poderoso. ¡Ay! Muy bien, muy bien. Buen trabajo equipo. Bueno, como siempre, gracias a mis suscriptores. Gracias por su apoyo. Y espero que tengan un buen día. Os veré en la próxima. ¡Gracias por ver el video!